muy buenos días mis buenos amigos hoy es sábado de gloria y a nuestro señor jesucristo ya a esta hora ya ha cumplido más de un día más de 24 horas de que los crucificaron entonces seguimos en celebración de que él en aquel tiempo viajó hacia el paraíso y hacia las partes más profundas de la tierra a rescatar a aquellos que se habían muerto antes para darle salvación eterna pero bueno yo sigo en la cuestión de la semana santa pero ahora les quiero enseñar lo que dice lo que se está hablando del zancudo yo capturé uno miren esto lo acaba de capturar y él está vivo tiene tiene aproximadamente pulgada y media y ahí tiene el hocico y bueno es muy difícil verlo pero ahí está miren qué grande es mírenlo a la par mía un piquete de esto es mortífero se llama el virus triple entonces yo sé que allá en la costa atlántica de managua hay zancudos de este tamaño pero no son mortíferos como éste los zancudos de allá ya no hacen nada te dan malaria y eso es todo porque yo conseguí malaria hace mucho tiempo medio del dengue la fiebre sarampión viruela varicela todo eso yo tenía en mi vida pero este zancudo que es el triple virus tenga mucho cuidado está en el norte de eeuu en venezolta en michigan detroit y está en new hampshire entonces ahorita yo sólo se lo está enseñando para que tengan mucho cuidado vean el tamaño de este zancudo ahí está adentro ya casi no tiene oxígeno pero como yo yo capturo insectos y los diseco después para hacer estudios eso es lo que les tenía que decir bueno este zancudito ahí se queda mírenlo bueno me despido de ustedes esperando la resurrección de nuestros señores suscritos tengo que estar bien tapado por por muchas cosas no el polvo coronavirus y que dios me lo guarde y salve a todos